ahora voy a grabar la segunda cuerda de la polca de arriba Yecora está en el tono de Mi Emol, vamos a ocupar Si Emol, Mi Emol y La Bemol esa es la segunda cuerda, la segunda voz, es así esa es la segunda voz, y es así, empieza en la nota Sol grave Sol, Fa, Mi, Sol, Mi, Sol, Sol, La, Sol, Mi, Sol, Sol, La, Sol, La, Fa, Re, Fa, Fa, Sol, Fa, Sol, Mi se vuelve a repetir, ahí va más lento Sol, Fa, Mi, Sol, Mi, Sol, Sol, La, Sol, La, Sol, Mi, Sol, Sol, La, Sol, La, Fa, Re, Fa, Fa, Sol, Fa, Sol, Mi Ahora viene la tercera Mi fa mi fa sol la fa la la si la si sol mi sol sol la sol la fa re fa fa sol fa sol mi Mi fa mi fa sol la fa la la si la si sol mi sol sol la sol la fa re fa fa sol fa sol mi Se vuelve a repetir la tercera parte así Ya los invito a suscribirse le voy a dejar partituras aquí en la descripción del video Son partituras gratis que puedes descargar las que quieras son como 400 Ah también aquí en el video al terminar van a aparecer más tutoriales de trombón Los invito a ver cualquiera y a darle like y a suscribirse